Así lo dio a conocer la Seremia de Salud María Isabel y Duya, señalando que aun cuando la anterior etapa se dio por finalizada este domingo, las personas que quedaron sin su vacuna pueden concurrir a los consultorios, correspondientes a niños menores de dos años y embarazadas. Corresponde esta nueva etapa iniciarla con los adultos mayores y con los pacientes crónicos, o sea, aquellos portadores de alguna enfermedad crónica en tratamiento. Los pacientes crónicos que necesitan vacunarse contra la influenza se pueden resumir en tres grupos. Los que tienen enfermedades que pueden agravarse a causa de la infección del virus AH1N1. Estas patologías son diabetes, asma, bronquitis crónica y suficiencia renal terminal, los que deben recibir tratamientos que debilitan las defensas, como quimioterapia, radioterapia y corticoides por vía oral. Y los que tienen enfermedades que afectan directamente los mecanismos de inmunidad como VIH, SIDA y algunas enfermedades genéticas poco frecuentes. La vacunación finaliza el 29 de abril y se espera llegar al 95% de cobertura de los grupos de riesgo. Esto es una 22.000 dosis.